La iban a violar y ella se defendió con un chuchillo y mató a un hombre. Ahora está en la cárcel y miles de argentinos piden su liberación por legítima defensa. Este jueves hay una nueva marcha. BBC Mundo explica un nuevo caso que consterna a Argentina. Gracias por ver el video.